La realidad es que obviamente afecta, sobre todo entendiendo que el turismo ha demostrado en esta temporada de verano que no ha sido uno de los factores del desarrollo de la pandemia, digamos, hemos sabido trabajar con protocolos y en Puerto Madryn hasta está estudiado la cantidad de casos de pasajeros que se han infectado y es realmente muy poca. Dicho esto, también uno entiende que en este contexto nacional, que es un poco complejo en términos de nivel de ocupación de camas y demás, el gobierno haya tomado esta decisión y por lo menos esperamos que si es con el objetivo de asegurar la temporada de invierno, en nuestro caso la temporada de ballenas, lo entendemos como algo necesario, bueno, es necesario hacerlo. Pero bueno, lamentámoslo porque obviamente iba a generar un movimiento comarcal y regional que podía ser y que es importante para cada uno de nuestros prestadores. Bueno, de alguna manera, uno sacaba cuentas ayer y hablábamos de manera informal, hay mucha gente que hizo reservas de manera regional básicamente, ¿no?, largos tramos y que tal vez lo puedan preservar a todo eso. Son análisis que se hacen y dicen que este feriado se va a aplicar a septiembre, por ahí a esta zona lo beneficia un poco más. Sí, septiembre es un mes importante, es temporada de ballenas para nosotros, una época donde climatológicamente se pone un poquito más lindo y la verdad que es donde tenemos más movimiento y además porque hay, sobre todo la gente del norte del país, es cuando viene por ahí o que tiene esa fecha como septiembre, como una fecha septiembre-octubre, como por ahí meses un poco más fuerte. Pero igualmente estamos trabajando para hacerle conocer a la gente que las ballenas están desde junio, que pueden venir desde junio, pero dicho esto, si el feriado se traspasa a septiembre, es una forma de mitigar un poco las pérdidas de este feriado y aprovecharla en un periodo más adelante y que finalmente la gente pueda disfrutar de ese feriado y podamos hacer girar un poco la industria del turismo.